Te doy vueltas a mi alma buscando sonreír, pero me acompaña tu recuerdo. Todo sabe extraño si no estás aquí, ya no entra la luz por mi ventana. Y me fui cansando de tu olvido y voy a sacarme este dolor. Que se vayan las penas como el río, que se vayan así como han venido. Se me va apagando el sol, no resulta fácil sin tu amor. Que se vayan las penas y el hastío, ya no puedo vivir con este frío. Porque al no tenerte en mí, no resulta fácil sin tu amor. Que se vayan las penas como el río, que se vayan así como han venido. Se me va apagando el sol, no resulta fácil sin tu amor. Que se vayan las penas y el hastío, ya no puedo vivir con este frío. Porque al no tenerte en mí, no resulta fácil sin tu amor. No resulta fácil sin tu amor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.